El amanecer de hoy, domingo 21 de mayo, dejó las calles de varios municipios en Puebla cubiertas por una capa gris proveniente de la ceniza expulsada por el volcán Popocatépetl durante la noche y la madrugada. En videos compartidos en redes sociales, se puede apreciar como las aceras, las casas y los autos están completamente cubiertos por las partículas volcánicas, las cuales son resultado de la fragmentación de rocas durante las erupciones y tienen un tamaño inferior a los 2 milímetros, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred. La ceniza volcánica puede tener efectos perjudiciales para la salud. El Cenapred advierte que puede causar irritación aguda en los ojos y las vías respiratorias, conjuntivitis irritativa, abrasiones en la córnea, trastornos gastrointestinales, formas graves de agotamiento respiratorio, hipersecreción preexistente de moco y el potencial de desarrollar enfermedades obstructivas en las vías respiratorias. Ante esta situación, el Instituto de Geofísica, Sismicidad y Volcanología, debido a la intensa actividad del volcán Popocatépetl, ha instado a la población a evitar acercarse al cráter en un radio de 12 kilómetros y seguir las siguientes recomendaciones. Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo o mascarilla. Limpiar los ojos y la garganta con agua pura. Utilizar gafas en lugar de lentes de contacto para reducir la irritación ocular. Cerrar las ventanas o cubrirlas y permanecer en el interior de la casa tanto como sea posible. Barrer la ceniza volcánica y evitar que se acumule en el drenaje. Regar las plantas contaminadas por la ceniza y esperar a que se elimine. Evitar actividades al aire libre. Proteger los alimentos de las mascotas. Cubrir los depósitos de agua para evitar su contaminación. Evitar que los niños y los adultos mayores entren en contacto con la ceniza volcánica. Seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil. El volcán Popocatépetl continúa en erupción estromboliana, que se caracteriza por la expulsión intermitente y continua de fragmentos incandescentes y lava. Según el Skylord, este segundo episodio de erupción estromboliana lleva más de 15 horas en curso hasta el día de hoy, domingo 21 de mayo. Es importante recordar que, debido a la constante caída de ceniza, se debe barrer y colocarla en bolsas de basura para evitar obstrucciones en el drenaje durante las lluvias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!